Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Verde Suculenta. El día de hoy vamos a platicar acerca de esta preciosa plantita que como pueden observar tiene unos colores y unos grabados que la hacen única y muy especial. Así que si aún no la tienen y quieren conocer todo acerca de ella, les invito a quedarse a ver este vídeo. Hoy vamos a platicar de los cuidados de la Ledebouria socialis. Esta pequeña plantita bulbosa tiene el ID de Ledebouria socialis, pero popularmente la pueden encontrar con los nombres de Suculenta jirafa, pata de jirafa y esila. Es una plantita muy bonita por los tonos que tiene, ese color moradito y es ideal para aquellas personas que están buscando suculentas de colores y que no necesariamente necesitan estresarla o que necesite cierta cantidad de luz para que se mantenga así. Ella de cajón siempre va a ser moradita. Si ustedes se encuentran en México, es una suculenta fácil de encontrar y de adquirir y otra de las características bonitas que tiene es que es ideal para principiantes o inexpertos porque sus cuidados, aunque son básicos, son muy sencillos y no van a tener mayor problema con ella. Y ahora vamos a platicar un poquito acerca de esta suculenta. Ella es originaria del sur de África, pertenece a la familia Asparagaceae, que no sé si recuerdan, pero es la misma familia a la que pertenece la cebollita de la suerte o albuca bracteata y de hecho si ustedes las ven aquí juntas, se parecen bastante, bueno, en la forma, ya que como podemos ver, la planta jirafita es de bulbos mucho más pequeñitos. Estos bulbos son de color morado y no crecen mucho, a lo máximo yo creo que unos 6 centímetros de diámetro y la planta de hecho también no tiene mucha altura, a lo mucho llega a crecer unos 25 centímetros o un poquito más cuando esta está floreciendo y lo más bonito que a mí me encanta de esta planta son sus hojitas porque como pueden ver tienen este color como entre verde grisáceo y resaltan estas manchitas de color verde que hacen que le den ese aspecto moteado y se vean tan preciosas. Y ahora vámonos con los cuidados de nuestras jirafitas y comenzamos con la iluminación para que sus plantitas bulbosas se mantengan sanas y bonitas. Yo les recomiendo, y esto es en base a mi experiencia, que las mantengan en lugares donde les llegue mucha iluminación. Si pueden que sea luz filtrada, muchísimo mejor. Es una plantita que crece bastante bien en lugares muy iluminados y no necesariamente necesita luz directa del sol. Por eso es que es una suculenta también que se considera ideal para tenerla en interior siempre y cuando ustedes cuenten con un espacio donde le proporcionen suficiente luz. Ahora, le podemos dar también luz directa del sol, pero en mi experiencia yo les diría que le den poquito dependiendo la intensidad del sol que se sienta en donde ustedes viven. Yo aquí les platico, en una ocasión, cuando era la temporada de lluvias, el año pasado, yo la andaba sacando, correteando el agua de lluvia, pero un día se me ocurrió dejarlas a que les diera la luz de la mañana y con esa poquita luz que fueron como dos horas que le dieron, varias de mis jirafitas se quemaron y ¿cómo es que me di cuenta? Porque los bulbos se comienzan a hacer como con manchas blancas. Entonces, en este bulbo que es moradito, una mancha blanca pues resalta bastante y fue por ese sol directo que le dio en ese tiempo. De ahí yo preferí ya no tenerlas a sol directo y ahora están en esta parte donde solamente les llega la luz filtrada, pero como ustedes pueden observar se han mantenido bien. Ellas no han necesitado del sol directo, no se han etiolado y de hecho hasta están floreciendo. Así que esa es mi experiencia en cuanto a la iluminación y ya ustedes podrán hacer las pruebas donde vivan si quieren exponerla poquitas horas al sol o si quieren tenerla también únicamente en un lugar muy iluminado. Ahora, en cuanto al riego, estas plantitas para que se mantengan así con esta apariencia de sus bulbitos bien gorditos y llenitos y se vean así muy bonitas, les podemos dar un poquito más de agua que a otro tipo de plantas suculentas. En este caso yo a mis jirafitas las riego aproximadamente dos veces por semana y es así como se ha mantenido con esta apariencia. Ustedes no tengan miedo, no es una planta que se pudra tan fácilmente y de hecho uno de los indicadores que les va a señalar a ustedes que a sus jirafitas posiblemente les esté faltando un poquito más de agua es que van a ver que estos bulbitos no van a estar tan gorditos como los que se ven aquí sino que comienzan a hacerse como muy delgaditos y como a chuparse. No necesariamente se tienen que ver arrugados, simplemente se van a ver como muy delgaditos y si ustedes ven ese comportamiento en sus jirafitas lo más seguro es que les esté haciendo falta un poquito más de agua así que pueden hacer ahí un ajuste. Y ahora para regarla no necesariamente lo tenemos que hacer solamente sobre el sustrato como es una suculenta que no tiene pruina ni ninguna situación especial ustedes tienen la libertad de poderla regar por arriba, que se moje su follaje, que se mojen sus bulbitos para que ella se hidrate muy bien. Recuerden hay que hacerle sus riegos profundos hasta que veamos salir el agua por los orificios de drenaje de nuestras macetas y listo. La temperatura óptima en la que se desarrollan nuestras jirafitas oscila entre los 15 a los 25 grados centígrados esta plantita nos llega a soportar bajas temperaturas o temperaturas frías hasta un tope de los 0 grados si donde ustedes viven baja todavía más la temperatura en ese tiempo les recomiendo que las resguarden en interior hasta que nuevamente llegue la primavera y se vuelvan a mantener estables las temperaturas cálidas ya que si la tenemos en exterior con fríos o posibilidad de heladas una de dos o perdemos nuestra planta o simplemente va a perder todo el follaje. Ahora, ¿qué sustrato es recomendable para nuestras jirafitas? En este caso, como es una plantita que tolera un poquito más los sustratos orgánicos aquí le cambió un poquito el porcentaje de la mezcla en este caso tiene 60% de parte mineral compuesta por tepojal y 40% de material orgánico que se lo forme un 30% con tierra negra o tierra normal de la que tengan más 10% de humus de lombriz aquí el secreto también es como casi en todas las suculentas que su sustrato drene muy bien que el agua no se mantenga encharcada por mucho tiempo arriba porque si ustedes están viendo ese comportamiento necesitan colocarle un poquito más de material inorgánico para que este drene bien y después de eso, punto muy importante es la maceta en la que lo vamos a plantar cuiden mucho que sea una maceta que no sea muy alta pero que sí sea un poquito más ancha esto porque es una plantita muy prolífica y va a estar sacando muchos bulbitos y como pueden ver, pues los bulbos salen en la parte de alrededor entonces si nosotros lo colocamos en una maceta muy pequeñita rápidamente la va a llenar se va a apretar y ya no se va a seguir desarrollando como debe de ser así que ojo nada más cuiden la maceta, el tamaño para que ella pueda seguir creciendo muy bonita y con esta mezcla que les comento se va a mantener muy bien ahora en cuanto a fertilización o abonos realmente yo les comento no lo necesitan es una planta que si ustedes le proporcionaron un buen sustrato y este no tiene más de un año tiene los suficientes nutrientes para que ella se desarrolle y siga creciendo en este caso solamente les recomendaría que de vez en cuando en alguno de sus riegos una vez al mes o dos veces al mes le coloquen agua de lavado de arroz y van a ver que con eso la planta va a tener suficiente nutriente para seguir creciendo ahora para poder propagar nuestras jirafitas únicamente lo que tenemos que hacer es esperar a que ellas tengan suficientes bulbitos y estos no estén tan pequeñitos que más o menos tengan un tercio un poquito más del tamaño del bulbo principal y como recomendación pues yo les diría que desplanten la plantita si van a hacer esta separación porque lo que van a necesitar es desenredar las raíces de los bulbos que van a separar así que va a ser mucho más sencillo si ustedes lo hacen con la plantita completa desplantada una vez que hicieron esto pues sencillamente hay que plantar estos bulbos separados en sus respectivas macetas y listo no vamos a necesitar mayores cuidados de hecho ya les hice un video de separación de estos bulbitos de la jirafita se los dejo en los comentarios por si quieren darle una revisada y ver a detalle cómo se hace esta propagación y pues llegamos a una de las partes más bonitas que es la floración estas jirafitas normalmente florecen desde finales de invierno o cuando ya se está terminando el frío hasta el otoño y como pueden observar aquí con estas plantas que les muestro entre más bulbos estén juntos pues todavía lucen muchísimo más porque cada cada bulbito empieza a dar sus floraciones y aunque no son muy grandes estas florecitas son muy curiosas y están muy bonitas porque son de color como con rayitas blancas y moraditas y el centro amarillito así que si ustedes tienen la oportunidad de tener a sus jirafitas esperen que les den bastantes flores porque es una de las suculentas que prácticamente se la pasa floreciendo casi de verdad que todo el año así que aprovechenla es muy bonita se ve muy curiosa y pues a mí me encanta que en este tipo de colonias todas estén floreciendo y qué problemas se pueden presentar en nuestras jirafitas y esta es una de las partes más bonitas porque normalmente casi no se los digo pero no van a tener nada prácticamente ningún problema con ella ni de pulgones ni de cochinillas prácticamente ni de hongos porque es una plantita que si ustedes le tienen estos cuidados básicos creanme que realmente es muy fuerte ella muy muy raro que se enferme y de hecho lo único que sí le puede llegar a afectar y eso es si nosotros también nos pasamos es el riego como siempre aunque ya platicamos que aguanta un poquito más el agua que otras suculentas también depende de nosotros el no exagerar porque obviamente si también le ponemos agüita de más lo que vamos a provocar es que se pudra pero fuera de eso créanme que no van a batallar con ninguna plaga si tienen esta plantita en su jardín y bueno amigos eso es todo espero que les haya gustado este vídeo que les haya encantado esta jirafita realmente es una planta muy hermosa y créanme que si la consiguen pues va a lucir mucho en su jardín y aquí les muestro junto a su parienta la cebollita de la suerte que son las dos plantitas burbosas que tengo aquí y que realmente son preciosas así que si la pueden conseguir cuídanla mucho y ya saben si tienen alguna duda déjenmela en los comentarios y próximamente nos estaremos viendo en otro vídeo para seguir teniendo verdes suculentas hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!